Ante el Consejo Municipal, el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, Sergio Amari Fernández, presentó lo que considera avances del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, la cual le hacen falta 50 mil millones de pesos para el cierre financiero. Sí, claro, se puede retirar. Si no hay, si no se consiguen los recursos, el Competrol recoge sus 81 mil millones de pesos más sus rendimientos financieros, que son como 12 mil, y lo único que se paga son los 5 mil millones que cuesta el estudio de ingeniería básica. Esa es la preocupación que nos asiste, y ahí sí hay que hacer un llamado al gerente de Competrol por estos medios, dado que ni por escrito ni telefónicamente hemos podido comunicarnos. Llevamos casi 5 meses esperando una respuesta de la refinería, porque es que, a pesar de que Aguas es el que firmó el contrato, en el convenio prácticamente Competrol coadministra, todas las decisiones son tripartitas, y tenemos que tomar una decisión, y falta la firma del gerente de Ecopetrol. De acuerdo con el gerente, Aguas de Barranca Bermeja, como ejecutor a través del convenio del que también hacen parte la alcaldía de Ecopetrol, ha venido impulsando este proyecto para que la construcción de la Petar sea una realidad. Este es un proyecto, vea, esto no se ve, esto no es un edificio, ni un parque, ni una vía, pero el beneficio que tiene para nuestras futuras generaciones es muy grande. Sería la primera ciudad del Mandalena Medio que trataría las aguas servidas, el 100% que van servidas al río Mandalena. Entonces yo creo que esto tenemos, entre todos, no solamente el consejo ni el alcalde, sino entre todos, comunidad general, jalonar para que podamos conseguir estos recursos y podamos, de una vez por todas, hacer esta obra tan importante. La Petar San Silvestre forma parte del Plan de Sanamiento Hídrico Mega Obra, a través de la cual serían tratadas las aguas residuales que son vertidas en los cuerpos de agua de la ciudad.